qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis autitos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar uno que es de la marca brand base y también que está fabricado en asociación con la petrolera multinacional anglo holandesa chel y bueno de hecho éste perteneció precisamente a una promoción que tuvo la petrolera anglo holandesa chel acá en chile precisamente a través de su representante en este país en ex y bueno de hecho no lo compré en una chel cuando estaba en promoción solamente la compré en el persa bio bio me costó 15 mil pesos me costó este autito y por fin lo tengo mis manos y bueno el único autito de esta antigua promoción que me va quedando es el es un formustan que tiene los logos de chelvi power que es del campeonato de coche del campeonato de coche v8 australiano que si lo si lo vuelvo a ver en el persa bio bio o en cualquier parte a lo mejor podría comprarlo es eso sí siempre y cuando tenga siempre cuando tenga el dinero necesario para comprarlo y bueno de hecho y también voy a usar esta batería para 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 grabar un vídeo donde les muestre cómo lo manejo con la aplicación chel racing que la tengo desde mi celular que hace que que convierte precisamente el celular en un control remoto digital y bueno pero ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el pens que indicar el tiempo es que indicar de versión brand base y chel bueno acá pueden ver este tipo como yo ya le dije este es el este es el indicar de del epi del equipo pens que como sabemos el equipo pens que es está presente en varias categorías de automovilismo no solamente en indicar sino que también por ejemplo está presente también en la fórmula e a través de la de la marca de la marca francesa de ese automovils así como también presente en la nascar precisamente y bueno y también estuvo presente en la fórmula 1 entre muchas otras y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que bueno podemos ver que los colores que están presentes en este autito es el color rojo acompañado con amarillo y blanco como usted puede apreciar y bueno bueno entre sus detalles bueno podemos ver que podemos ver que los retrovisores los espejos laterales son de goma como usted puede apreciar y bueno podemos ver bueno ahí podemos ver que está el logo de la marca chel precisamente y aquí podemos ver precisamente el número 2 aplicado en color rojo y con borde amarillo bueno ahí podemos ver que dice disco discount tile que es una marca de neumáticos precisamente y bueno y podemos ver el logo de pensoil que es una marca de lubricantes que como todos sabemos es una filial del anglo de la petrolera anglo-enlandesa chel que representa estados unidos y bueno ahí podemos ver el logo de dalara que es el fabricante de este de los chasis de los indicar precisamente y bueno bueno no tiene eso sí sección interior bueno el habitáculo no no está simulado así que no tiene ni volante ni tampoco tiene butaca como ustedes pueden apreciar y bueno que aquí podemos ver el logo de verizon que es una marca que no es una compañía de telecomunicaciones estadounidense filial de la británica vodafone y bueno ppg que es una marca de productos de construcción como por ejemplo productos como pintura revestimientos materiales especiales vidrios entre otras cosas y bueno bueno también ahí podemos ver el logo el logo de la marca chevrolet que es el logo del que es el del del motor que usa este este indicar y bueno y acá podemos ver el logo de chelvi power nitro precisamente como ustedes pueden apreciar y bueno que otra otra marca también de de chel y bueno y este mismo logo también se ve en lo que es el alerón spoiler como quieran decirle que de color rojo y bueno bueno las ruedas son de goma como ustedes pueden apreciar y bueno y aquí en este otro lado también tiene los mismos detalles ya antes mencionados y bueno esto se supone que es la luz la lucecita que se enciende en caso de una carrera con lluvia como ustedes pueden apreciar y bueno aquí podemos ver precisamente acá en la base o chasis se puede ver precisamente el compartimento donde se monta la batería ahí podemos ver el logo de de brambeis simulado ahí podemos ver la advertencia que dice que no se puede desechar en basura doméstica y promover la licencia de la indicación de la licencia del equipo pensque de la indicar y de general motors precisamente bueno dice que también está fabricado en china muy muy bonito esto tito y bueno y bueno finalmente para recomendar esto tito se los recomiendo no solamente los a los fanáticos de los autitos tie cats también a los fanáticos de la marca brambeis o sea de los y a los fanáticos de los vehículos en general no solamente los vehículos de carrera y lo mismo a los vehículos a control remoto también se los recomiendo 100% y bueno ah y otro detalle también que casi se me olvida mencionarles que tiene ruedas los los neumáticos son de ule de caucho y podemos ver que sus 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 chatas son gris eso casi se me olvida mencionarles y bueno y otra cosa también que quiero mencionarles bueno como yo ya le dije al principio lo compré en el persa vio vio me costó 15 mil pesos y en algún momento les voy a les voy a hacer un vi les voy a hacer un vídeo a este junto con el tar vader de star wars de cómo lo manejo a través de la aplicación shell racing o sea la aplicación que uso que usa que convierte mi celular en control remoto precisamente la batería bluetooth como todos saben así que bueno y espero conseguir el último que me queda que es el formustan del v8 supercars que tiene los logos de shelby power y bueno y ahora sí con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tfco y tf1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao